Hola amigas y amigos bienvenidos a este canal, hoy vamos a realizar este hermoso par de aretes en forma de corazón con una caída en los flecos muy coqueta, súper divinos, espero que te gusten tanto como a mí que los realices y si los realizas me puedes compartir la foto de tu trabajo a través de mis redes sociales que te estaré dejando acá bajito en la descripción, déjame un comentario si te gustaría realizar un brazalete o pulsera que vaya a juego con estos aretes, recuerda compartir con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo y también dejar tu me gusta acá abajito, gracias por ver estos tutoriales y ahora sí vamos a poner manos a la obra con esta belleza, los materiales que vamos a utilizar son cuatro tonos de Shakira número 11-0, yo estoy utilizando rosa, negro, blanco y obviamente color rojo para nuestros corazones, vamos a estar trabajando con hilo omega de número 30, este es color negro, tú puedes utilizar del tono que más te guste, yo te recomiendo utilizar estas agujas ya que el ojito de estas es mucho más grande y nos va a permitir trabajar mucho mejor, para nuestros ganchitos de aretes yo elegí estos juguis súper bonitos que la verdad me encanta cómo se ven en el diseño, tú puedes utilizar los que más te gusten incluso de topito si así lo prefieres, recuerda que en cada vídeo te dejo acá abajito en la descripción los enlaces a las páginas de Rebeca Marín Material para Bisutería donde puedes adquirir todos estos productos desde el hilo hasta las Shakiras y también estos trastecitos súper lindos para guardar tu material, ahora sí vamos a poner manos a la obra y a empezar con estas bellezas vamos a continuar tomando nuestra aguja, nuestro hilo, yo estoy tomando aproximadamente metro y medio un poquito más y vamos a continuar tomando dos color negro, una color blanco, dos negro, blanco, dos color negro, una color blanco y así hasta tener un total de cuatro color blanco después vamos a continuar tomando tres color negro, una color rosa y una color negro, vamos a pasar casi al final de nuestro hilo vamos a procurar dejar un poquito de nuestro hilo de este lado para esconderlo al final y que no tengas tanto problema en que esté muy cortito el hilo vamos a tomar nuestro trabajo de la siguiente forma y vamos a pasar nuestra aguja de abajo hacia arriba por esta color blanco acomodamos muy bien con nuestros deditos y ahora vamos a tomar una color negro, una color rosa y una color negro pasamos por esta color blanco y jalamos ambos hilos ahora vamos a tomar una color negro, color rojo y color negro y pasamos por esta color blanco vamos a tomar una color negro, rosa y una negro pasamos por esta color blanco y continuamos tomando una color negro, una color rosa y una color negro pasamos de arriba hacia abajo por estas dos color negro que colocamos en un inicio jalamos ambos hilos y ahora vamos a continuar pasando nuestra aguja por esta color blanco estas dos color negro y vamos a continuar bajando con nuestra aguja e hilo ahora por la color blanco estas dos color negro vamos a continuar pasando por la siguiente chaquira también por esta color blanco también por esta color blanco, estas dos color negro continuamos tomando nuestra aguja y pasamos por estas chaquiras ok, vamos a pasar por estas dos también ahora vamos a tomar una color negro, color blanco y color negro pasamos por esta color rosa y continuamos con una color negro y dos color rojo pasamos por esta color rojo continuamos con dos color rojo, una color negro pasamos por esta color blanco, una color blanco y una color blanco ahora vamos a tomar una color negro, color blanco y color negro pasamos por esta color blanco, pasamos por esta color blanco ahora vamos a tomar dos color negro, una color rosa, una color negro y pasamos por esta color blanco talamos bien nuestro hilo talamos bien nuestro hilo y continuamos tomando una color negro, una color blanco y dos color rojo pasamos por esta color blanco y continuamos tomando tres color blanco pasamos por esta color blanco y continuamos tomando tres color blanco continuamos tomando dos color rojo, una color negro y pasamos por esta color blanco y pasamos por esta color blanco ahora vamos a tomar una color negro, una color rosa y dos color negro pasamos por esta color blanco pasamos por esta color rosa, la color negro y también la color blanco salamos bien nuestro hilo y ahora vamos a continuar subiendo por estas chaquiras primero por dos hacia la izquierda salamos bien nuestro hilo y ahora dos a la derecha continuamos con dos a la izquierda dos a la izquierda y vamos a continuar haciendo esto hasta llegar a la parte de arriba ahora dos a la derecha y como puedes ver tenemos que ir pasando por todo nuestro trabajo pero esto va reforzando y se hace que se vea súper genial el acabado voy pasando por esta color negro y color rosa ahora vamos a pasar por estas dos color negro y también por la color rosa muy bien ahora vamos a continuar tomando una color negro, color blanco y una color negro pasamos por esta color rojo pasamos por esta color rojo ahora vamos a tomar tres color rojo entonces vamos a tomar una color rojo continuamos pasando por esta color rojo continuamos pasando por este color rojo y de nuevo vamos a tomar tres rojo pasamos por esta vamos a continuar tomando dos color rojo, una color negro y pasamos por esta color rosa ahora vamos a tomar dos color negro, dos color rojo y pasamos por esta color rojo acomodamos muy bien, vamos a tomar tres color rojo pasamos por esta continuamos con tres color rojo pasamos por esta color rojo vamos a tomar dos color negro perdón, dos color rojo, una color negro y pasamos por esta color blanco continuamos tomando una color negro, una rosa, una negro y pasamos por esta color blanco ahora vamos a tomar una color negro, una rosa y dos color negro pasamos por esta color rosa y vamos a continuar bajando como lo hemos hecho anteriormente vamos a iniciar con dos hacia la derecha y después dos a la izquierda y vamos a continuar bajando hasta llegar a esta color rojo que está justo aquí ¡Gracias! Bueno, antes de luego también vamos a empezar ambos como lo hacemos o o bueno pues o muy bien ya voy a pasar por estas dos color negro y la color rojo ahora sí vamos a tomar 3 rojo pasamos por esta rojo continuamos tomando otras 3 rojo y pasamos por esta vamos a tomar 2 color rojo una color negro pasamos por esta color rosa vamos a tomar una color negro blanco y negro y pasamos por esta color rosa vamos a continuar tomando 2 color negro una color rosa y una color negro pasamos por esta color blanco que está justo aquí continuamos tomando una color negro 2 color rojo y pasamos por esta color rojo vamos a tomar 3 color rojo pasamos por esta color rojo y de nuevo 3 rojo pasamos por esta vamos a continuar tomando una color negro rosa y 2 negro pasamos de abajo hacia arriba por esta color rojo y vamos a continuar subiendo con nuestra aguja e hilo por nuestro trabajo como ya lo hemos hecho anteriormente subimos por estas dos primero después vamos a pasar 2 a la izquierda continuamos con 2 a la derecha ahora 2 a la izquierda y continuamos subiendo de la misma forma hasta llegar a esta color rosa y y y y y y y y y Ahora vamos a tomar una color negro, blanco y negro Pasamos por esta color rojo Vamos a tomar tres rojo Pasamos por esta De nuevo tres color rojo Pasamos por esta rojo Vamos a tomar una color negro, blanco y negro Pasamos por esta color rosa Ahora vamos a tomar dos color negro, una color rosa y una color negro Pasamos por esta color blanco Caramos bien nuestro hilo Vamos a tomar una color negro, rosa y negro Pasamos por esta Tres rojo Pasamos por esta Ahora vamos a tomar una color negro, rosa y negro Pasamos por esta color blanco Vamos a continuar tomando una color negro, rosa y dos negro Pasamos de arriba hacia abajo por esta color rosa y color negro Pasamos por blanco y negro Y también esta color rojo Aquí voy a empezar a bajar de tres en tres Para que sea más rápido Pero les quería explicar la forma de bajar y subir como en zig zag Yo aquí como ya estoy más acostumbrada pues voy pasando mi aguja hasta de cuatro como pueden ver Pero aquí en la cuarta sentí como muy tensa la chaquira Cuando sientes así como muy apretado Si sientes que no va a pasar la aguja y el hilo No intentes Mejor haz caso Porque luego por pasarla así se rompe y mira así Pasando solito el hilo y la aguja como pasó de fácil Voy a continuar bajando por mi trabajo hasta llegar a esta color rosa que está justo acá abajito Vamos a continuar tomando Una color negro, color blanco y color negro Pasamos por esta color rosa De nuevo una color negro, blanco y negro Pasamos por esta Vamos a tomar una color negro, blanco y negro Pasamos por esta Color rosa Y de nuevo vamos a tomar una color negro, blanco y color negro Pasamos por esta color rosa Vamos a tomar tres chaquiras color negro Y pasamos por esta color blanco Vamos a tratar de enojar rápido nuestro hilo para evitar estos nuditos Y continuamos tomando dos chaquiras color negro Y pasamos por la color blanco Vamos a pasar por la color blanco Vamos a continuar tomando dos chaquiras color negro Y volvemos a pasar por la color blanco Como pueden ver ya vamos avanzando cada vez mucho más Ahora vamos a volver a tomar otras dos color negro y pasamos por la color blanco Tomamos tres color negro Tomamos tres color negro Pasamos por esta color rosa De abajo hacia arriba Y vamos a continuar con nuestro trabajo Subiendo por estas chaquiras Que puedes ver Yo estaba pensando en subir hasta la parte de arriba Hasta la otra chaquira color rosa Pero por lo que veo Voy a subir únicamente un poquito Para volver a regresar hacia la parte de abajo Pasamos por estas dos chaquiras Nuevamente cuidando de no jalar muy recio el hilo Para que no se enrede Y volvemos a pasar por esta color negro Y la color rosa Ahora voy a pasar por esta color negro Ahora para bajar Pasamos por estas dos color negro La color blanco Y ahora por estas dos color negro Vamos a pasar a los flequitos Que se ven súper divinos Como puedes ver aquí en el otro diseño Empezamos con tres color rojo Tres color rosa Tres color blanco Tres color negro De nuevo tres color rojo Tres color rosa Tres color blanco Y tres color negro Pasamos por nuestro hilo Vamos a omitir estas tres color negro Y pasamos por todas las demás De abajo hacia arriba Hasta llegar a la color rojo Vamos a omitir Vamos a tratar de no jalar tan fuerte el hilo Porque si no sale volando Y pasamos en la siguiente chaquira Color negro Que estás viendo Ahora vamos a continuar tomando Cuatro chaquiras color rojo Para aumentar la partecita Como en forma de flecha Y después de esas Vamos a continuar tomando Los mismos tonos Tomando tres color rosa Blanco Tres color negro Y repitiendo nuevamente El color rojo Rosa Blanco Y negro Y como lo hicimos En el flequito anterior Vamos a omitir Las tres color negro Y pasamos nuestra aguja De abajo Hacia arriba Por todas las demás Chaquiras Hasta llegar a la color rojo Una vez que ya pasamos Nuestra aguja Por nuestro hilo Lo que vamos a hacer Es pasar nuestra aguja Por la siguiente Chaquira Color negro Y vamos a ir pasando De una en una En nuestro diseño Para que nuestras Nuestros flequitos Queden súper divinos Así como más pegaditos Y se vea Un buen volumen De flequillos Como les digo Vamos a pasar En la siguiente Chaquira Color negro Ahora vamos a continuar Aumentando Nuestros flequitos De la parte de arriba Vamos a tomar Cinco color rojo Y después de esos La misma cantidad De tonos Que los flequitos Anteriores Y como lo hemos Hecho anteriormente Vamos a omitir Estos tres color negro Y pasamos por todas Las demás De abajo Hacia arriba Hasta llegar A la primera Color rojo Que colocamos Pasamos en la siguiente Chaquira Color negro Y continuamos Aumentando nuevamente Una color rojo Vamos a tomar Seis color rojo Tres color rosa Tres blanco Tres color negro Tres rojo Tres rosas Tres color blanco Y nuevamente Tres color negro Para los flequitos De la parte de abajo Vamos a volver A omitir Esas tres Para que le den La vista Como de flechita En la parte final Y subimos Por todas Nuestras Shakiras De nuevo ¿Qué les parecen Estos hermosos Aretes? La verdad A mí me encantaron Y los tonos Son mis favoritos ¿Te gustaría que realice Un brazalete Una gargantilla O qué te gustaría Para hacer Este bello conjunto Trata de Poner mucha atención A la hora de hacer Los flequitos Porque si no Te va a pasar Lo mismo que a mí Que se me enredó Súper feo Por andar en el chisme No me di cuenta Y se metió Mi trabajo Dentro del mismo flequito Entonces para desenredarlo Luego es Mucho trabajo Ahorita me van a ver Batallando un poquito Pero con paciencia Con mucha paciencia Todo se puede Vamos a jalar Muy bien Nuestro flequito Cuidando de la caída Porque como puedes ver Si jalas de más El trabajo Como que quedan Muy tensos Y no se logra Ver bien la caída Del fleco Entonces vamos a tratar De ir acomodando Con nuestros dedos Y pasamos En la siguiente Shakira color negro Continuamos con la siguiente Y vamos a poner En esta ocasión Siete color negro Y después La misma cantidad De tonos Que los flequitos Anteriores Vamos a volver A pasar De abajo Hacia arriba Desde las Shakiras Color blanco Hasta las Color rojo De la parte De arriba Ustedes ya empezaron Con sus diseños Para el día Del amor Y la amistad Y si no ¿Qué esperan? La verdad Ya estamos muy próximos Vamos a pasar En la siguiente Shakira color negro Acomodamos con nuestros dedos Para ver Para ver Si tienen Una buena caída Nuestros aretes También si no Jalas bien el hilo Queda como que Hilo Colgando demasiado Y luego no se ve Para nada bonito Así que también Hay que cuidar Esa parte Vamos a volver Vamos a tomar Una Shakira rojo Extra Y en esta ocasión Vamos a tomar 8 color rojo Y la misma cantidad De tonos Para la parte De abajo Vamos a continuar Subiendo Con nuestra aguja Como ahorita Ya son bastantitas Shakiras Ya no entran Todas en mi aguja Para hacerlo En una sola pasadita Pero vamos De poco en poco Y así Vamos viendo El resultado De estas bellezas Déjenme en los comentarios Ustedes Que trabajos Han realizado Para el día Del amor Y la amistad Y si les encanta Tanto como a mi Esta fecha Vamos a continuar Pasando En la siguiente Shakira color negro Esta va a ser Esta que acabamos De colocar Es nuestra línea De en medio Y a partir de aquí Lo que vamos a hacer Es disminución Para que parezca Una flechita Nuestro trabajo Como la anterior Que colocamos Vamos a tomar 7 Shakiras Color rojo Y pasamos Nuestra aguja De abajo Hacia arriba Desde las color blanco Hasta las color rojo Como lo hicimos Anteriormente Terminamos De subir Con nuestra aguja Y pasamos En la siguiente Color negro Como puedes ver Es un paso repetitivo Ahora lo que vamos a hacer Es disminuir Una más En lugar de 7 Vamos a tomar 6 color rojo Y la misma cantidad De tonos De la parte de abajo Y volvemos A subir Por todas Nuestras Shakiras Cada vez Más cerca Del final De nuestro arete Acomodamos Bien con nuestros deditos Y jalamos Para tener Una buena consistencia De los flecos Y pasamos En la siguiente Shakira Color negro Vamos a tomar Ahora 5 Shakiras Color rojo Y la misma cantidad De la parte de abajo Pasamos en la siguiente Shakira Color negro Y continuamos Tomando 4 Shakiras Color rojo Y la misma cantidad De tonos En la parte de abajo Pasamos en la siguiente Shakira Color negro Continuamos Pasando Por la siguiente Shakira Ahora si Vamos a Trabajar En la última Línea Vamos a tomar 3 Shakiras Color rojo Como lo hicimos En la primera Tira O flequito Que realizamos En nuestro arete Vamos a pasar Por nuestro hilo Y como puedes ver Ya se andaba Queriendo enredar Pero Nos dimos cuenta Tiempo Y vamos a continuar Pasando por todo Nuestro flequito Para terminar Por fin Con esta parte Con esta parte De los flecos Ya nada más Hace falta Colocar nuestro Brochecito Y yo estoy Super feliz Porque este trabajo La verdad Me encanta Son unos aretes Muy lindos Muy divinos Que voy a Tratar de utilizar Muy bien Vamos a terminar De realizar Estos flequitos Para continuar Con lo siguiente Y vamos A tomar Nuestro diseño Ya terminado Yo voy a sacar La aguja De mi hilo Y eso Al final Lo voy A esconder Ahorita Lo que voy A hacer Es que Con el primer Hilito Que tomamos Que les dije Que dejaran Un espacio Bueno Ese lo vamos A tomar Y con ese Vamos a colocar Nuestro brochecito Voy a pasar Por la siguiente Shakira Color negro Ahora por la Color rosa Continuamos Con la Color negro Ahora vamos A pasar Por esta Shakira Color negro De la siguiente Fila Y también Por la Color rosa Pasamos Por la Color negro Y vamos A continuar Tomando Nuestros Ganchitos Para aretes Como les dije Yo decidí Utilizar Estos Juggies Que la verdad Están Super divinos Me encantan Porque son Muy fáciles Y no son Como los Africanos Que se te Pueden Llegar A salir Del Arete De la Oreja Estos Al ser Así De circulares Y traer Un brochecito Pues Hacen Que el Arete Sea Muchísimo Más Seguro Ahora Vamos A tomar Tres Shakiras Color negro Nuestro Ganchito Para arete Y también Vamos A tomar Otras Tres Shakiras Color negro Vamos A pasar Por esta Color negro Que puedes Ver Jalamos Bien Nuestra Aguja Con mucho Cuidado Y ahora Y ahora Para regresar Y reforzar Nuestro Trabajo Puedes Pasar Por las Tres De nuevo Pasamos Por nuestro Ganchito Y también Por las Tres Que acabamos De colocar Y Esta Color Negro Jalamos Bien Nuestro Hilo Si quieres Volver A reforzar El Trabajo Puedes Volver A pasar Nuestra Aguja E hilo Por las Mismas Seis Que acabamos De colocar Para sostener Nuestro Brochecito Ya lo único Que queda Es terminar De esconderla Dentro De nuestro Mismo Trabajo Para evitar Nudos Que si A ti te gusta Hacer nudos Pues no hay Ningún problema Pero así Quedan Realizados Estos Hermosos Aretes Déjame En los Comentarios Que te Parecen Si te Gustaron Tanto Como A mí En qué Tonos Los Vas A Realizar O A quién Se Los Vas A Obsequiar Ya que Son Un Muy Lindo Obsequio Para Este Día Del Amor Y La Amistad Deja Tu Comentario En la Partecita De Aca Abajo Tu Me Gusta Si Es Que Te Gusto Este Tutorial Y Compártelo Con Todos Tus Amigos Recuerda Suscribirte Ya que Es Totalmente Gratis Y Puedes Aprender A Realizar Estas Bellezas N��분 Ó Bien O Qua 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 Qua